¿Qué es el tema gastronómico en la ciudad? ¿Qué es el tema gastronómico en la ciudad? ¿Qué es el tema gastronómico en la ciudad? ¿Te buscamos a vos o podemos ir a los establecimientos? ¿Qué tipo de comida encontramos? Sí, tenemos incluso unas carpetas que sacamos donde se hablan las zonas. Primero quisimos priorizar cuáles son esas zonas turísticas de la ciudad y cuáles son esos restaurantes representativos de... ... ... ...